Los operativos en carreteras de la zona sur son constantes en la lucha contra el ingreso de mercancías ilegales. En el caso de licor de contrabando, el cantón con más decomisos durante 2021 es Golfito, y el segundo puesto es para Pérez Celedón. El sector de Golfito es uno de los lugares, digamos, donde más hemos decomisado, digamos, licores, hablando, digamos, del sector de zona sur, ¿verdad? Específicamente. Le sigue Pérez Celedón, de ahí Fotogruz, Buenos Aires, Corredores, y así seguidamente, digamos, de mayor a menor. Si hablamos de cigarros, principalmente de cigarros, de igual forma va a quedar, digamos, Golfito, Cantón Golfito, digamos, en primer lugar. En segundo lugar quedaría Cotobruz, de ahí Corredores, Pérez Celedón, y así consecutivamente. En el caso del licor de contrabando, según las autoridades de control fiscal, en un alto porcentaje, el destino de la mercancía es el área metropolitana, pasando por cantones como Pérez Celedón. Entonces, algunos operativos que hemos implementado, hemos tenido, digamos, por dicho, ¿verdad?, que las acciones operativas que hemos implementado ha tenido resultados positivos en esos sectores, y por eso, digamos, Pérez Celedón toma, digamos, en el tema de licores, el segundo lugar. Por encima de licor, los cigarrillos encabezan la lista de mercancías decomisadas durante 2021 en la región Brunca. Propiamente lo que es la zona sur, principalmente las mercancías que más hemos decomisado, han sido cigarrillos en primer lugar, seguidamente licores, posteriormente alimentos, cosméticos y otros tipos de mercancías de uso doméstico. Durante este año, se encontraron cargamentos que eran transportados en varias modalidades, para intentar esquivar a las autoridades correspondientes. En licores vemos, digamos, que la modalidad que ellos utilizan, digamos, generalmente son camiones, camioncitos, digamos, que mezclan algunas mercancías, ponen algunas, digamos, al inicio, que son, que están bien, digamos, por hablarlo así, de control aduanero se encuentran bien, digamos, que tienen factura, y en la parte interna traen, digamos, algo que es ilícito. En algunas ocasiones utilizan pick-up o utilizan camiones con doble porro, por decir un ejemplo. Generalmente ellos tratan, digamos, que esas mercancías que ellos están transportando no pasen los 5 mil dólares, ¿verdad?, para que no se confundir el delito. Un elemento importante dentro de este tema de las mercancías ilegales son las que se resuelven por la vía judicial y las que van por el camino administrativo. Más o menos de 5 mil dólares hacen la diferencia. Cuando sobrepase los 5 mil dólares, digamos, estaríamos configurando el delito de contrabando, ¿verdad?, y es de la causa que se persigue, se persigue el penal. Una vez que tenemos, digamos, los informes de valor, que nosotros le solicitamos a la Dirección General de Aduanas que nos indique posterior, ¿verdad?, o si ya determinamos que efectivamente, digamos, por la pericia que nosotros tenemos, determinamos que esa mercancía se va a pasar los 5 mil dólares, pues ahí solicitamos la dirección funcional y puede ser que en ese momento el fiscal nos ordene tanto el decomiso de la mercancía como la unidad de transporte y pasar a las personas detenidas. Cuando es inferior a los 5 mil dólares, pues la causa se persigue en sede administrativa, ¿verdad?, entonces la sanción es diferente. En agosto de 2021 se produjo aquí en la zona sur un decomiso que ascendió a una cifra superior a los 150 millones de colones en cigarrillos.